¿Qué más puedes Wilfredo? Mira, yo creo que tú ya has visto algunos pranayamas en la jaburía, pero bueno, aquí te explico. Acabé de ir al baño, oriné, me vacié la vagina, es que la vagina, vea pues, la vejiga. Y bueno, mira, hay una respiración diafragmática que yo estuve comentando, que es con la barriga, que es la que recomienda el Dok Hara. Y bueno, te voy a mostrar mi pranayama, más que cuánto durar es el ahogo, ¿cierto? Ahí vamos. Gracias. Mi pranayama duró como 30 segundos, más o menos. Y lo que hice fue, he aprendido que cuando incorporo el aire, lo hago lo más lento que puedo, lo exhalo lo más lento que puedo, al final del pranayama, para que se me encalambre todo el cuerpo. Me dieron ganas de orinar, ¿cierto? Pero no salieron orines porque estuve en el baño, ya lo había vaciado. Pero, parce, así es un pranayama, y que se sienta que se encalambra, huevón. Al principio, claro, te duele, a mí ya no me duele, ¿cierto? Y los cerrojos aquí, la lengua. Y el cerrojo anal, por el momento, dejémoslo ahí en stand-by. Entonces vas a aprender que uno usa ese cerrojo anal para poder mover la energía por la espalda. Y esto.